En el video anterior muchos se quedaron con las ganas de ganar algún código de los que aparecieron en la miniatura Pero es que en realidad no servían y lo explico en aquel video Si no lo has visto te invito a que lo vayas a ver En cuestión decidí no dejarlos con las ganas El día de hoy vamos a hacer un video haciendo mantenimiento a una consola Xbox One Dejándole un antes y un después Que es una consola de un amigo Así que los invito a que lo vean completa por si tienen alguna Xbox One O próximamente igual seguirá siendo de varias consolas Ustedes déjenlo en los comentarios En cuestión la dinámica de este video para que ustedes ganen los códigos de Gold Será ver el video completo que no es demasiado Estaré poniendo fracciones de los códigos de Gold Y durante el video estarán apareciendo para que lo vayan acompletando Obviamente el más rápido ganará su código de Gold Así que bueno sin alargarme más como mi nepe ¡Comenzamos! Después de subir aquellos videos en donde desarmé la consola Xbox One La personalicé, le puse leds, lo del control y todo eso Me empezaron a llover comentarios que les explicara como darle un correcto mantenimiento A nuestra consola Xbox One Ya que muchos, y me incluyo en esa lista No confiamos en aquellos técnicos que nos pueden robar piezas Perder nuestros tornillos o incluso estafarnos o descomponer la consola El día de hoy te voy a enseñar como darle un correcto mantenimiento a nuestra consola Xbox One Con tus propias manos, aún así si nunca has destapado nada Te voy a enseñar paso por paso como hacerlo para que no pase absolutamente nada Si te interesa, quédate conmigo que enseguida comenzamos Ok, aquí está Esta consola me la prestó un amigo para darle un mantenimiento Esta consola como ven nunca ha sido abierta Se pueden dar cuenta porque el sello de Microsoft de la garantía no ha sido retirada Todavía lo tiene, así que es una consola totalmente virgen que la vamos a abrir hoy de patas No, nada Les voy a enseñar prácticamente como darle un correcto mantenimiento a esta consola Y enseñarles todo eso Así que pues vamos a empezar con los materiales que ocuparemos Como primer paso necesitaremos unos desarmadores de varias puntas Yo en este caso tengo este pack que tiene 42 puntas Así que ninguna me va a faltar Así que pues aquí tengo mi pack de 42 puntas Necesitaremos una brochita para quitar, retirar todo el polvo que tenga la consola También necesitaremos un cepillito para retirar los excesos y todo eso Hacer limpieza, ¿no? También necesitaremos estos que son como para maquillarse, desmaquillarse Yo en este caso los sacaré por ahí Entonces son bastante cómodos Son más cómodos que agarrar algodones Así que les recomiendo esos También necesitaremos cotonetes No sé cómo les digan en estos países Para igual retirar una pasta térmica y todo eso Así que pues por aquí los iré dejando Y también ocuparemos alcohol isopropílico Sé que aquí muchos se estarán preguntando De si pueden ocupar alcohol etílico Que es el que todos tienen en sus casas Yo aquí también tengo en mi casa alcohol etílico Y sí, sí lo puedes ocupar Solo que el alcohol isopropílico Se evapora más rápido Y está más enfocado para los electrónicos El alcohol etílico pues es más para las heridas Y cuando te rajas te lo echas y ya está, ¿no? Este es más rápido Si ocupas alcohol etílico Solo te doy la recomendación De que dejes reposar tu consola Por más tiempo Unos 20 minutos más de lo normal Con el alcohol isopropílico Simplemente al volver a armar la consola Ya la podremos encender Sé que no es conductor de electricidad Y todo eso Ningún tipo de alcohol Pero por precaución No lo enciende Y aquí está la consola Lo que vamos a ocupar aquí Es un desarmador de punta O algo que tengas pontiagudo Yo en este caso no ocupo mi verga Porque no cabe aquí Pero simplemente Por ejemplo, vean Aquí en un huequito la metemos Y empezamos a sacar ¿Vean cómo sale? Se quedó a otro lado ahí el desarmador Pero simplemente metiéndole Y aplicando un poquito de fuerza Sale esta pieza ¿Ya vieron? Sale demasiado fácil Esta pieza la vamos a limpiar Porque tiene polvo Aquí tenemos otra pieza Esta simplemente se desliza Traten de agarrarla Con un desarmador igual Y la empujan para atrás ¿Vean ahí cómo salió correctamente? Ahí está Ya una vez Tenemos retiradas estas dos piezas Empezamos a desarmar la consola Sin quitar estas No podemos Porque no nos dejará Por la presión Que está entre arriba y abajo En este caso voy a ocupar Un desarmador más pequeño Para perforarlo Para que se quede ahí el sello Para que por lo menos Se vea elegantioso Listo Le hice un huequito Para que se quede ahí el sello Y no lo tenga que retirar Porque yo De menso Le intenté quitar el mío Para volvérselo a poner Y en realidad Deja de despegar Entonces Si lo quieren mantener aquí No lo despeguen Va a pegarlo después Porque no Ya no tiene pegamento Y en realidad Se hace muy feo Así que se lo voy a dejar Una vez Ya está aquí el sello Lo vamos a empezar A meter por aquí Más o menos El desarmador De punta Haciendo este tipo De movimientos Vamos a conseguir Que así Se abra la consola Y la puntura Vamos a cortar Ahí está Como ven Ya sale la consola Estarlo haciendo Los palanqueos Constantemente Ehm Directamente se abre Ya cuando está Totalmente Casi abierto Ya está abierto La consola Ahora simplemente Hay que tener cuidado Hay que voltearla Y ver la parte frontal Como ven Ya todo desencajó La parte frontal Esta La vamos a desencajar Por abajo Miren Vean este movimiento Que voy a hacer Movimiento suavecito Vean Se queda descubierto El flexor Aquí está Con cuidado Vean Vean Levantamos con cuidado Y retiramos el flexor Vean Yo lo puedo hacer Con las manos Pero si tienen ustedes Con el desarmador Simplemente levantamos Lo voy a hacer Con el desarmador Para que lo vean Más físicamente Bueno Mis dedos no se ven Simplemente levantamos Esta tira La tira de frente Y ya Ya una vez este fuera Simplemente hacemos Para atrás Y ya está Ya salió La pieza frontal Esta pieza frontal La podemos quitar La tenemos que quitar Forzosamente Las hago para adelante Y las empujo Vean Adelante Empujo para abajo 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 Y adelante Empujo para abajo Y ya está Listo Como vemos Esta pieza También tiene Demasiado polvo También esta pieza Todo en si Tiene polvo Así que No digan que Son ustedes cochinos Porque cualquier Electrónico Que nunca ha sido abierto Va a tener Demasiado polvo Este de aquí Como lo pueden ver Está también Bastante sucio Es el receptor Es el receptor De wifi Y el receptor De los controles Así que es muy importante Tengan cuidado Al quitar esta pieza Yo aquí simplemente Lo voy a hacer Con cuidadito Es un destornillador De estrella Chiquito Como les digo Mi pack de desarmadores Tiene absolutamente Todos Así que yo no me preocupo Por eso Este va aquí Pero pues Le quiero dar Un correcto mantenimiento Para la consola Este se quita Vean Este lambrito Se quita Lo vamos a tener Que quitar Por completo Así que No se acuiten De quitarlo Les voy a enseñar Prácticamente Como volverlo a ensamblar Ahí está Chequen Este es el de sonido Con este Lo que hace la consola Es hacer los soniditos De cuando se enciende De cuando se vincula El control Cuando se apaga Entonces Es que es importante Así que Simplemente Desconectenlo Y ya Déjenlo así No lo quiten No lo quiten No lo voy a ganar No lo voy a ganar No lo voy a ganar Ya una vez Le quitamos los tornillos Esta cosa La podemos quitar Si es de mente Asiento paráfuga Jalando Vean Ya sale la pieza La voy a limpiar Con una brochita Ahora la consola Para un lado Y limpia Vamos a empezar Y empezar a quitar Los tornillos Si ustedes Son muy olvidadizos Les voy a decir Que los tornillos De esta parte frontal Todos son largos Entonces No puedes poner Tornillos largos En la parte de abajo Por si luego Se te olvida O se te va la onda Así que En la parte de arriba Solo hay tornillos largos Entonces los quitamos Y todos son largos A excepción De los que atornillan La esta cosa Ya Todos son largos Para que sepan Donde ponerlos Ya después Cuando armamos la consola No le vayan a querer Ponerlo en chiquito Estos de aquí Estos chiquitos De acá No se los quiten Porque son los que sujetan La pieza En la entrada Del receptor De wifi Y de los controles Así que simplemente Abran un poquito Jalen el cable Así Lo abren Y jalamos el cable Veanlo Ahí esta el cable Simplemente lo jalamos Para arriba Y ya esta Se desconecta Es un cable de estos Así que no hay problema Ya esta totalmente Desconectado Vean Se nota que la consola Nunca ha sido abierta No se sientan mal Si su consola Esta así de puerca Es normal Que cualquier electrónico Tenga Y haga vuelvo Ya si le sale Una cucaracha Pues ya preocupense Aquí esta el lector Igual le vamos a dar Una limpiada Cuando hagan esto De sacarle el polvo A las cosas Traten de que no este cerca Ninguna otra consola Porque automáticamente Se les va a meter Todo el polvo Yo en este caso No tengo nada cerca Solamente ese teclado Que esta ahí Pero pues lo limpio Fácilmente Como una brochita Miren como limpio Absolutamente todo Ya esta totalmente Limpia la lectora Veanla Ya hasta Hasta tonalidad Le dio Se veía totalmente Gris el polvo Ya La dejamos algo lejos Para que no le vuelvan Taba el polvo Que le vamos a sacar A todo lo demás Miraba esta pieza También le voy a quitar Todo el polvo Veanla Ya Todas las cosas Que prácticamente Son extraibles A simple vista Ya están limpias Ya las limpiamos Absolutamente todas Así que procederemos A seguir desarmando La consola Ya que todo esto Es más fácil Limpiarlo desmontado Entonces lo vamos A desmontar Por completo Vamos a empezar Quitando esta pieza De enfrente Ya que le quitamos Los tornillos Podemos levantar La placa Un poquito Y quitarlo O sea De la parte de enfrente Es donde se sujeta Después ya limpiamos Esta pieza bien Igual Atrás no tiene polvo Pero adelante Si tiene Cuando su consola No prende bien Por el touch Y luego se apaga sola Y todo eso A veces Es porque se acumula Demasiado polvo Lo que hace que no funcione Correctamente Aquí Que es donde se conecta El flexor De la parte del touch Entonces Les recomiendo Igual darle una limpieza Para evitar Todos esos problemas En el futuro Y si ya les pasa Prueben limpiando esta pieza Y posiblemente Solo se limpieza Mi amigo Tiene un perrito blanco Boxer Se llama Odin Me estoy dando cuenta Que hay un chingo De pelos De ese güey aquí Así que si ustedes Tienen perritos Aquí van a encontrar Los pelos De sus mascotas Miren aquí está Ese güey Y se metió en la consola ¿Qué pedo? Repito Todas las piezas Que ustedes vayan Limpiando Todo eso Vuelvanlas Dejenlas en un lugar seguro Para que no les caiga polvo Otra vez Y no se las comas Un verbo O algo así Así que dejenlas En un lugar seguro Ahora procederemos Con el ventilador Aquí está Todo esto Se quita por la parte De abajo Así que aseguremos Bien la consola La ponemos De cabeza Y empezamos a quitar Los tornillos Que encontremos Ahora falta quitar estos Estos de aquí Como bien lo anuncia Aquí la tapa De aluminio De metal Es que Aquí está la X La X Es donde está justo El procesador Entonces pues Las quitamos también Porque igual vamos a Vamos a retirar la X Para darle un mantenimiento Al procesador Quitando el disipador Esto es con fuerza Esto es con fuerza Lo chido de estos desarmadores Es que lo puedes dejar así Y tiene como un apoyo Para que solito lo de vuelta Como que la agarras Y la quieres hacer así Y ya Aquí está la consola Ya le quité los tornillos De abajo También Para quitar absolutamente todo Necesitamos quitar estos de acá Son plásticos Este negro Este negro Y este blanco Este blanco Igual tiene un tornillo aquí Y ya Quitamos todas las piezas La negra esta Hacemos un poco de Como que lo jalamos Y ya sale Jalamos la placa Y bueno Ustedes ya verán Como sacarlo Miren Sale solito Así que ya Absolutamente están Todos por a los tornillos Ya empezamos a quitar la placa Un poquito para arriba Con cuidado Y está afuera la placa Procederemos a hacer limpieza Igual en Primero la case Esta Y al último la placa Vamos a hacer una limpieza ruda Listo Ya está totalmente limpia la pieza Ya vamos a proceder al plato fuerte O sea directamente a la placa Listo Ya está limpia Ahora solo queda el ventilador Y el disipador Que están totalmente puercos Estos Los vamos a retirar Directamente Quitando la X Les voy a decir Aquí hay truco Para quitar la X Con un desarmador de punta Antes de que lo sujeta Y el S del tornillo Lo vamos a sujetar Y lo vamos a hacer un poco para enfrente Entonces Háganlo con mucho cuidado Siento que harés Pues del otro Ya una vez este casi salido Lo metemos por en medio Salamos por arriba Luego ya Le damos el golpe final Se me olvida desconectar el ventilador Pesa Listo Y vean Como está el disipador Está demasiado puerco Y así va a estar el de ustedes O va a estar incluso peor Así que Lo separamos Y empezamos a limpiar Las aspas Sin tratar de romperlas Con cuidado Las sujetamos Bien fijas Y limpiamos Como les digo El polvo Cuando ustedes lo saquen Traten de echarlo Donde no haya una consola O algo así Porque el polvo Directamente se va a refugiar En otra consola Y la vamos a llenar De polvo Por dentro Entonces no les recomiendo eso Es básicamente la explicación Con sus elpas De ustedes No les quiere tirar el polvo De ustedes Porque ya se los había tirado Al llenando Razonen La segunda aquí Es la pasta térmica Los restantes de la pasta térmica Lo que sobraba Lo pueden quitar Por ejemplo Con un desarmador de punta O una cuchilla Pero Yo les recomiendo Echarle alcohol isopropílico O su alcohol etílico Así Échenlo bien Rocíenlo bien Y déjenlo reposar unos minutos Y después de eso Lo van a poder retirar De polvo Ahora le vamos a echar Igual alcohol isopropílico Vean como está Ni siquiera se ve la marca Ni nada O sea Se ve todo lleno de pasta De ya que está tan fría Ya que está tan seca Entonces Pues la vamos a dejar Igual reposar unos minutos Ya que dejamos reposar Un poco la pasta térmica Y el alcohol isopropílico Ya procederemos a retirarlo Con algún algodón Procederemos a retirar El La pasta térmica Vean como se ve Se retira muy fácil Ya una vez dejamos Reposar un poco Ya una vez Tenemos totalmente limpio Limpio el disipador de calor Ya procederemos Al procesador Pero Si está un poco duro Es que le falta reposar Así que lo voy a dejar Todavía unos minutos más Listo Ya tenemos el procesador Totalmente limpio Yo Como ven aquí Aquí tiene pasta térmica Pero aquí unas cositas Que siento que si le paso muy duro Se pueden quitar Y normalmente yo no las quito Así que así las dejo Trato de dejarlo lo más limpio posible Sin meterme tanto aquí Pero Si ustedes lo pueden quitar Y son habilidosos Pues quitenlo Listo Ya lo dejé totalmente limpio Ya lo dejé totalmente limpio Vean como quedó Absolutamente bien Quedaron algunos restos De pasta térmica Pero es en lugares Que están muy por dentro O sea Ya están muy por dentro De acá Y ya no se pueden sacar Pero en si ya lo que nos importa Que es el mero procesador Ya está totalmente limpio Así que ahora procederemos A lo chido A poner pasta térmica Ya está la pasta térmica Bien aplicada Ahora procederemos A poner el disipador de calor No se les olvide ponerlo Con la entrada Si quieren conectenla hasta primero Ya después lo encajan Con la entrada Mirando directamente a donde va Porque si lo conectan al revés Luego lo van a encajar la cruz Y van a andar buscando Y conectarlo después Aquí está Listo Ya una vez esté volteado Con el cuadradito Ahora toca Poner la placa madre En su lugar Como vemos Se encaja perfecto Porque está hecha la medida Vamos a encajar estos Para que se sujete la consola Y ahorita podamos Poner los tobillos Que son las cosas negras Y la blanca ¿Vale? ¡Suscríbete! Solo falta una pieza más Que es esta Esta pieza de acá vemos que ya no nos falta nada Por conectar Y bueno, esta pieza la ponemos así Pero no sin antes conectar esta de acá Así que la conectamos con cuidado Si se puede conectar Ahí está El chiste es que Vamos a encajar esta pieza Que es el receptor de wifi Y el de los controles que le ponte Siempre se me olvida como va esta pieza Va así En esta dirección Estoy bien wey Vamos a ver Ya le estuve haciendo unas pruebas a la consola Ya prendió ya todo Ya dio video Y pues nada Todo está bien conectado Ya está bien conectado este Si pues hagan pruebas Antes de conectarla Como les digo Conecten simplemente esta pieza Y denle una así No le pasa nada Y ahí hagan pruebas Para armar la consola Ya por completo Ya ponganle la torquería Vamos a ponerle todos los tornillos Vamos 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 No, 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 no. Una vez ya pusimos toda la tornillería y vimos que todo funciona, ya simplemente encajamos la pieza de atrás, esa siempre encaja sola, o sea, nada más ponganla, va a encajar sola, ya encajó, vean, ya encajó, ya está encajada, veanla, ahora ya simplemente toca encajarla de adelante. Ahí está, ya está totalmente encajada la consola, ahora vamos por la parte de los laterales, vean que el botón se puede presionar correctamente, y luego ya encaja en la última. ¿Se acuerdan de los chicos de Ultra Skins que nos dieron muchos skins? Pues el día de hoy les voy a ocupar los de Pokémon, vean, aquí son los de la consola, se los voy a poner porque a mi amigo le gusta y me dijo que quería este skin, entonces, pues nada, si ustedes quieren comprar este tipo de skins, se los voy a dejar en la descripción para que ustedes vayan y los compren. Este es uno de Pokémon, veanlo, está bastante chido, simplemente pues voy a proceder a pegarlo, lo tienen que limpiar antes para que quede bien. Yo en este caso voy a utilizar el control que compré por 5 dólares, si no has visto ese video te invito a verlo, estará aquí en la parte derecha, aquí en la parte derechita lo podrás ver. La consola es que la verdad se ve bastante bien, les voy a dar una muestra de cómo se ve, ahí la pueden ver más o menos, la verdad es que se ve bastante bien, yo no pensaría que se viera tan bien la consola, se vio muy bien y me gusta el aspecto. Espero a mi amigo le guste porque como les digo es su consola del skin, la verdad es que quedó muy bien, como les digo. Como les digo, si ustedes quieren que su consola se vea así de chida, en la parte de aquí abajito, en la descripción, tendrán el link para que compren skins de este tipo. Ustedes pueden mandar a hacer el suyo especializado, no lo sé, si quieren uno de Gears of War, de cualquier cosa, el link estará acá abajo para que vayan y le compren en la página de Ultra Skins y su consola se verá así de chida. No sé si quieran este Pokémon o quieran otro, pero en realidad es que se va a ver bastante bien su consola. Voy a hacer algunas pruebas, voy a abrir GTA V y todo eso, de hecho la consola mi amigo casi no la utilizaba, por lo que no estaba actualizada ni nada y tuve que actualizar, después me puse a probar mi GTA V. Mi amigo, como me decía, la consola llegaba a altas temperaturas y se escuchaba mucho el ventilador en ciertas partes, por ejemplo al momento de abrir un juego hacía un sonido demasiado grande el ventilador, eso lo hacen también muchas consolas cuando excesivamente la temperatura se sube. Esto es debido a que no tienen un correcto mantenimiento o de por sí casi ni se lo hacen, entonces pues sí, es una gran diferencia ya tener una pasta térmica nueva, una pasta térmica recién cambiada y pues en realidad es que no se calienta nada, van a dejar de tener ese subidón del ventilador, de esa potencia tan extrema que a veces se sube y hace ciertos ruidos porque la temperatura se eleva demasiado, dejarán de tener esos problemas y su consola en verdad que le van a alargar la vida si le cambian la pasta térmica, ya que así no tendrá problemas su procesador ni nada semejante, entonces sí, es muy recomendable hacerle un mantenimiento cada un año o cada ciertos meses a su consola para cambiarle la pasta térmica, quitarle el polvo y darle una limpieza por dentro, entonces pues en realidad si no lo has hecho nunca en tu consola, créeme, hazlo, le vas a alargar la vida demasiado y te vas a estar ayudando, ¿no? igual para que no cambies consola en mucho tiempo, ya después cuando este problema avanza es cuando se te empieza a apagar la consola, empieza a tener bastantes cosas y ahí sí ya te vas a tener que chingar un poco, pero pues si estás en momento de abrir tu consola y de solucionarlo a tiempo y prevenirte más que nada, pues hazlo, si no tienes problemas te lo recomiendo y si ya los tienes como del que el ventilador y que a veces te apaga, igual lo puedes hacer, igual y con un mantenimiento se te arregla tu consola, no pierdes nada con intentarlo, ¿no? pues nada, y este fue Xpector, a.k.a. el dios de esta basura, si quieren más videos, suscríbanse, que nos vemos hasta la próxima, ¡adiós! Soy el fucking good, de esto que llaman planeta, donde ser diferente parece negligencia, logran tener paz, pero la tienen con guerras, no hay misericordia, si blasfemias no existen, soy hipócrita, no lo creen así humanos y el futuro es de ustedes, no lo dejen en mis manos, ¿o acaso es que ya lo olvidaron, deja a Jesús en las uñas y lo llenaron de clavos?